¿Qué es la gestión de la gestión? 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 La más grave que hemos atendido ha sido en el parking de Palomar privado de la familia Aragonés. Creo que se han venido abajo unas chapas encima de los coches y hemos tenido que despejar la calle Palomar para que ahora también puedan entrar ellos con maquinaria y sacar coches y cosas. Es un poco lo que más nos ha llegado. Algunas personas que han seguido viviendo en el campo y se han quedado aisladas pues también hemos tenido que atenderles de alguna manera. También por eso hacer un llamamiento a la gente que entienda que esto es un temporal. Primero que tenga paciencia. Y en segundo lugar que minimice los riesgos. Es decir que seguramente ahora pues estar en los masicos no es una buena idea. Igual que salir al campo en estas circunstancias pues que la gente intente evitarlo o pasearse por zonas peligrosas como puede ser el paseo Andrade o puede ser el cerro de Puypinos. Donde muchos árboles pues tienen riesgo de desprendimiento ya que los árboles con este peso pues hay ramas que ceden y es peligroso. Entonces lo que la gente hace es estar lo máximo posible en casa, ser prudentes e intentar disfrutar visualmente de la situación de la mejor manera posible que muchas desde el balcón. Sí, creo que hubo ayer que trabajar. Yo también. Algunas empresas, Las Marías, Translop, se pusieron en contacto con nosotros y han estado las motoniveladoras trabajando por el polígono para dar acceso a algunas empresas como Gallina Blanca o Saquín que seguían trabajando. Sí que estamos en contacto. La verdad es que estamos trabajando muy en equipo. Ahí Javier Baigorri está coordinando muchísimos trabajos, igual que nuestro encargado Gonzalo. Así que estamos atentos a todas las llamadas que nos hacen, atendiendo todas las peticiones y somos conscientes de que en el polígono ha habido que actuar un poco. Igual que la protectora de animales, ayer tuvimos también que subir, abrirles camino. Hoy también se ha vuelto a subir para que puedan atender a los animales. Así que incidencias propias de un temporal que intentamos resolver de la mejor manera posible porque también hay que ser conscientes de que nosotros no somos una ciudad preparada. Para esto, es decir, que yo que viví en Estados Unidos, en Boston, donde allí nevaba así todos los días, pues efectivamente la maquinaria que existía no tiene nada que ver con lo que en una ciudad que esto pasa cada 50 años. Es decir, que es una cosa que no es habitual y por eso intentamos hacerlo de la mejor manera posible con los medios que tenemos y atendiendo a todo. Pero que la gente sea un poco paciente y yo estoy seguro que mañana la situación estará todavía mejor porque la previsión es que ya deje de nevar. Que seguramente ahora el problema va a ser el hielo y es lo que vamos a concentrar mucha energía. Es posible que mañana, a partir de mañana, compremos todavía más sal para que durante toda la semana podamos estar en las calles, en las aceras, pues echando esa sal para que la gente pueda ir con tranquilidad y evitar el hielo de la noche. Así que estamos ya trabajando también para que esta semana la vida sea lo más normal posible. Como digo, conscientes de que esto pasa muy pocas veces y por lo tanto los medios que tenemos son los que son. ¡Gracias!